¡Holís! ¡Holís bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Me doy cuenta que siempre que me presento digo Soy yo, Martina Y hago como una respiración tipo Tu bella amiga Pero en todos lo hago Y en el último video me lo remarcaron mucho Como con esa respiración se quedó sin nariz No sé por qué Lo que pasa es que yo tengo una respiración rara Rara no Se llaman los cornetes Yo los tengo tapados in eternum Pero in eternum Entonces yo respiro mal Pero respiro mal desde siempre Me operaron de eso hace como 3 años Al pedo porque no me modificó nada Yo nunca puedo respirar bien O sea, escuchen mi respiración ahora Bueno, acá suena normal Es como un poco ASMR Un ASMR del mal Mucho satial No, mucha falopa Estas narices ha pasado Chicos, que pueda respirar es un milagro No, pero Yo nunca puedo respirar Nunca siento el aire que me entra y me sale Del todo Siempre siento como si hubiese algo que está medio cerradito Entonces yo cuando Cuando duermo Con la almohada Esto es muy sutil, ¿no? Pero cuando yo duermo Me pongo con la almohadita así Y me tiro un poquito esto Hago así Porque este movimiento Me abre un poquito la fosa nasal Yo tengo que dormir así Literal Si no, no puedo dormir No es que no pueda dormir Pero tengo que respirar por la boca Que me incomoda muchísimo Les cuento Eh... Palabá Palabá Viene Por eso a veces me pasa Que cuando estoy Así Me cuesta un poco respirar Porque claro Cuando estás con la boca así Estás con la boca ocupada Tipo, no puedo respirar por la boca Y a la vez chupar Entonces yo estoy como chupando Y me tomo un break Siempre para respirar Como para, tipo Con matecito Como, tipo, tengo ahí Mi té con miel al lado Tipo Tomo un poquito de tecito Y vuelvo No, yo me tengo que tomar mis breaks Eh, yo no puedo Cuando a mí me hacen garganta profunda Yo Ay, no, no, no Yo no puedo hacer eso Primero no puedo porque no me sale Y segundo porque no puedo respirar por la nariz Puedo respirar pero muy poquito Poquita, poquita Chiquitita, chiquitita Bad timing ¿Cuándo sale Martina tu Celestina? Sale el primer mes de El primer, perdón El primer domingo de Marzo Y va a estar todos los domingos Ay, estoy muy contento Martina tu Celestina Aprendí a hacerme guiso de lentejas Les tengo que Les tengo que hacer un videoblog con eso Ay Aprendí a hacer un guiso de lentejas Riquísimo Vinieron a mi casa a enseñármelo Después me di cuenta La verdad esto lo podría haber aprendido Tranquilamente En un tutorial de YouTube En dos segundos Y pagué No voy a decir cuánto pagué Porque la verdad que fue como Mamita Una clase Cara Pero aprendí a hacer un guiso de lentejas Que es riquísimo Ay, no, no Me salió re bien Entonces ahora lo estoy comiendo Yo siempre que me sale bien una comida La como hasta alcanzarse Hasta que no la puedo comer nunca más De hecho ¿Se acuerdan esa sopa Que les dije que les iba a enseñar a hacer? Que les mostré en un videoblog Bueno, ya No se la voy a enseñar a hacer Chicos Porque me dio asco La comí todos los días Tan seguido Que ya no la puedo ni pasar Con el guiso de lentejas Presiento que va a pasar lo mismo Pero todavía no Pero ayer Habían quedado como muchas lentejas en remojo Que no eran para una comida Eran como para tres comidas Bueno, yo todo eso Me lo comí en un saque En una sopa Estaba tan rico Que yo no puedo Cuando estaba tan rico No puedo parar de comer Además digo Ay, esto es sano Lentejas, el hierro Pero claro Pero todo Como dicen las Spice Too much of something Too much of something Is bad enough Is bad enough Creo que era así la letra Y no me acuerdo Pero como demasiado de algo Es malo ¿Entienden? El demasiado No es bueno Demasiado Bueno, no se entiende Chicos lo que estoy diciendo Lo podés meter en el freezer Martina y no se pudre Ya sé Lo que pasa que Yo cuando algo es rico Me lo tengo que comer todo de una Me cuesta Es como cuando como chocolate No puedo comerme un pedacito De chocolate por noche No, yo si tomo un chocolate entero Me lo como entero Ese es el problema ¿Demasiada pija es mala? Bueno, no Ahí no Ahí me cagaron toda la teoría No, demasiada pija no es mala No Pero demasiada otras cosas Sí, demasiado chocolate es malo Demasiada lechuga También debe ser mala Bueno, no sé si será malo Chicos, no Me acaban de caer toda la teoría De los Spice Girls Yo esa canción la escuchaba siempre Como tipo como una lección de vida Prácticamente Y ahora me doy cuenta que no Pero la pija no la podés congelar Es verdad Claro, la pija hay que comerla toda de una Chicos, porque no se puede poner al freezer La pija Así que si hay Si hay una abundancia El otro día conocí a alguien Que me dijo que le medía como mucho Era tipo No me acuerdo Era 20 Que 20 es cuando Es grande, digo Pero está dentro de la normalidad Pero era como 20 por 8 Yo decía Pero 20 por 8 es una locura Piensa que lo más grande Lo más humanamente conocido Por el hombre En tamaños de ancho Es 6 Y es 6 es el tamaño más grande que hay Este era por 8 No sé si me estaban mintiendo Igual no se la vi Pero por 8 es como ¿Cómo la chupás? Tipo tenés que Agarra un cuchillo Me corto las comisuras Y Así Con toda la sangre Pero yo me la meto Como sea Como sea Eso va a entrar en mi boca Y después me coso Tipo agarro hilo Pero para Yo todo desangrado así Por favor Antes de irte de mi casa Toma Me cosé las comisuras Le doy hilo y una aguja Y que me enebre Y ya está Y aquí no ha pasado nada Y te hago el stream A las 9 de la noche Así Toda con los hilos acá Con medio ensangrentada Con el suero pasándome Para recuperarme Es que vieron que a veces Hay cosas que uno dice Che esto me lo meto Pero no sé si la quedo Como onda La quedo en esta batalla Pero es una batalla Que quiero dar Como a veces Cuando te pones en 4 Con una que es enorme Y decís Ay por favor Esto Dios Si salgo con el culo vivo Voy hasta Luján De rodillas No sé Pero una se arriesga igual En vez de decir No Para una no hay freno Es como Si Si Ese riesgo Si Después si tenés que estudiar una carrera O Renunciar a tu trabajo Para hacer algo Que siempre quisiste hacer en tu vida Eso no Eso Una ahí conservadora Pero si ves una así enorme Como si Challenge accepted Que escándalo hubo No En realidad no sé si hubo escándalo Chicos lo puse en el título Para llamar la atención Si los digo entre nos Esto El título lo digo Santi Maratea Escándalo y más Ese más también Lo puse como Porque no sabía que poner No sé de que más voy a hablar Pero yo puse y más Y más porque yo siento Que van a saltar más temas Siempre saltan más temas De hecho ya estamos hablando De otro Bueno Este es el y más Estamos hablando de Imagínense la gente acá Entrando para ver Qué tengo que decir De Santi Maratea Y yo hablando De que me cortaría Las comisiones de los labios Con un cuchillo Para meterme una De 20 por 8 ¿No? Bienvenidos Los que entraron Para verme Hablar Santi Maratea Bienvenidos Bueno Santi Maratea Me sorprende una cosa A mí Es como que Yo entiendo Que a vos Alguien te puede caer mal Alguien te puede caer bien No voy a juzgar eso Porque es injuzgable Tipo hay gente Con la que vos tenés feeling Y que te cae re bien Y gente con la que no Y no tenés mucha explicación Más que decir Che esta persona No me cae bien Este influencer No me cae bien O me cae bien No hay tanto Para dar Pero Cuando está pasando Como lo que está pasando ¿No? Y alguien Sea Santi Maratea O quien sea ¿No? Pero alguien Empieza a hacer algo Para ayudar A esa causa A eso que está pasando Es muy difícil de criticar Es como que siento Que tenés que Que ser muy rebuscado Para criticar eso Sobre todo Desde qué lugar Criticas Yo veo que hay Varios En Twitter Esto siempre es Twitter Chicos ¿Dónde más? ¿Dónde más? Twitter es como que son Todos 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 pendejos Que viven con las madres Con la familia Que no hacen un carajo De su vida Y si hacen Tienen un trabajo Que no les gusta No aportan No hacen nada Tipo No hacen nada productivo Y Y se ponen a criticar Desde su Desde su asiento Y dicen Hay algo Que está ocultando Como que siempre dejan Entrever tu fillo Que ellos no tienen idea Porque si sabés algo Decilo ¿No? Pero ellos no saben nada En realidad Es simplemente esa cosa De siempre hay que sospechar Siempre hay que sospechar Chico Ante la duda culpable Esto es así Sobre todo en Twitter Entonces Vean mucha gente Que además no está haciendo nada Para Que tampoco tienen por qué hacer ¿No? Algo para corrientes Eso se tiene que ocupar El Estado Eso ya lo sabemos ¿No? No es que yo estoy diciendo Salgan No, no estoy diciendo eso Pero no critiquen Al que sí hace Porque es una locura eso Es como Ay, me parece tan Tan como Muy traído de los pelos Y desde qué lugar se ponen Yo estoy diciendo unas cosas Que eran como mamita Mamita Ciel ¿Cuánto le mide la pija a Santi? Ahí le ponemos preguntar Después le mando un Whatsapp Y le pregunto ¿Qué se puede criticar de Santi? Hace cosas buenas Mientras otros se quejan Es que es muy difícil Es muy difícil Como Debe ser muy rebuscado para mí Y yo leí un par de cosas Como Como bastante pesadas Y dejando entrever algo Que no tienen información Para lo que están diciendo Vi a alguien que ponía Algo de lavado de dinero Que es como ¿Qué te lleva a sospechar eso? Tipo Tenés Porque Es una acusación muy fuerte Para no tener nada de información Para hacer simplemente algo Que decís Ay, ¿y por qué? No, pero Es otro Que ponía Como que él también gana plata con eso O algo así Porque claro Obvio ¿No? Tipo Crecen seguidores Obviamente Tiene como Muy buena reputación Las marcas Lo buscan un montón Por supuesto Es una persona que tiene Muy buena imagen Pero Pero yo creo que hay algo Que se debería Que no sé si está Va, que yo pienso Obviamente esto es una opinión personal ¿No? Pero que pienso que Que es algo que le hace mucho daño A la caridad O a la solidaridad Que es esta cosa de pensar Que El que hace algo bueno Por alguien O por una causa Primero Tiene que hacerlo gratis Como si esa persona no comiera ¿No? Porque esa persona no necesita comer Si sos bueno Tenés que ser Pobre Porque siempre se ensalza mucho al pobre Al pobre bueno ¿No? Está bien que si sos Si sos negro Si sos negro Si sos Si sos bueno Es todo desinteresado Desinteresadamente Porque sos tan bueno Y no sé quién Dios te baja la comida ¿No? Porque sos tan bueno Que la comida te viene Y la ropa te viene Y el departamento Y las cuentas que tenés que pagar Todo Todo te viene No funciona así Uno En este plano En este mundo 2022 Y desde que el mundo Desde que el humano No se formó Pueblos Tribus Ciudades O sea Tenemos que subsistir Y el Lo que usamos en común todos Para subsistir Es la plata Capaz en otro momento Lo que se hacía era La plata era Las especias Yo que sé Como canjeaban esas cosas ¿No? El valor no estaba en el dinero físico Sino en las especias Cuando no se había inventado el billete Yo que sé Pero en esta sociedad Uno se maneja con esos códigos No Nadie escapa a eso Ni la madre Teresa Que igual sabemos que era flor de turbia Ni yo Ni usted Ni nadie O sea Santi Malatea También tiene que comer Y tiene que vivir Y está muy bien Que le guste Si le gusta lo que sea Viajar o lo que sea Que Ay no Como ayuda No Que se vaya a vivir a un rancho A la villa Santi Malatea Salís a ¿Qué haces en una casa? ¿Qué haces comiendo? ¿Qué haces? Soltás el plato de comida ¿Con qué pagaste eso? ¿Con la plata de quién? Soltás el guiso Soltás el guiso Santi Malatea Chorro Chorro ¿Qué estás haciendo? Ese Ese lavadora Está activada ¿Qué estás lavando ahí? ¿Dinero? ¿Dinero? Abrirla Y salen todos los puzos Tipo Santi Tortuga Claro Tortuga Malatea Maratín Soltás el bate cocido Soltás el bate cocido O sea Es una locura ¿Entienden? Es como Además Sería tan bueno Para mí Si hubiese un montón de gente Que ayudara ¿No? Distintas causas Y tuviera un sueldo Porque también Porque hay mucha gente Que no Que capaz tiene como Vocación de ayudar Y demás Pero no se puede dedicar a eso Porque no deja plata Real O sea En líneas generales No deja plata Santi Maratea Porque justo es influencer Labura con otras cosas Le llegan marcas Es distinto Puede hacer plata por otro lado Digo Pero la gran mayoría Vos querés ayudar En un refugio de animales En un refugio de niños No sé qué sé En... Ayudando a la gente Que vive en la calle Lo que sea No te pagan Son siempre voluntariados Siempre voluntariados Imagínense Si eso se pagara Sería genial Porque muchísima más gente Lo haría ¿Entienden? Porque Que no se pague Es como los bomberos ¿Cómo van a ser los bomberos voluntarios? Si es algo que se necesita Los bomberos Si están haciendo un trabajo Ay no Pero como ayudan a la gente ¿Cómo van a cobrar plata? Interesados de mierda Soltá esa manguera Salí de corriente ¿Qué tal? En... ¿No? Si se paga Se llama servicio social Bueno pero debería pagarse Como a más gente Chicos No solamente a los... La mayoría son voluntariados Y además si vos decís Que percibís un sueldo Cuando estás haciendo algo benéfico Te miran mal O sea Socialmente está mal visto Ganar plata Con... Si ayudas o lo que sea Cuando en realidad Si te pagan un sueldo Ayudaría a mucha más gente Que no puede ayudar del todo Porque tiene que subsistir Tiene que comer Obviamente Y para comer Tienes que tener un trabajo Que te deje plata Para poder pagar todo eso Pero sobres ese trabajo Que te deja plata Capaz tenés que laburar Nueve horas por día Y además después Tenés que ir a estudiar Tenés que cuidar a tu familia Cocinar Hacer las cosas de la casa Y te deja sin energía Para después hacer Para después Ayudar En alguna causa Que vos quieras ayudar Entonces Terminás no ayudando En esa causa Porque ¿Qué es lo más importante Para todos? Comer Obviamente O sea Si yo trabajo de cualquier cosa Voy a ganar plata Y con eso voy a poder comer Si yo hago voluntariado No Entienden Estoy como... ¿Se apagó la luz? No, no Flash Si el Estado Hiciera su trabajo No se interesa Haciendo estas obras Claro Bueno Pero El Estado Está haciendo otro trabajo Chicos El trabajo del Estado El trabajo oficial del Estado El que mejor le sale Santi Maratea lo blanqueó a esto Que es también su trabajo Y que él gana plata Con todo esto Y está bien Tipo ¿Acaso existe Que alguien haga algo Por total desinterés? Todo acto de generosidad También tiene algo Que es para uno Porque te hace sentir mejor Obvio Chicos Y además Todo lo que uno hace Lo hace primero por uno Ya sea que te haga sentir mejor Todo Todo es medio como un acto De egoísmo Sin tomar el egoísmo Como algo necesariamente Malo y perverso Porque uno toma el egoísmo Como sos un hijo de puta Tenés un... Todo lo que uno hace Lo hace por uno Y lo hace por cierto egoísmo ¿No? Que es porque te hace sentir bien a vos Porque te hace ganar plata Yo que sé Cada uno tendrá Su... Como... Su objetivo Pero todo lo hace uno por uno Y necesitas comer Y está muy bien Que la persona que ayude Cualquiera Acá no estoy hablando De las antiparateas Estoy hablando De cualquier persona que ayude Está muy bien Que perciba un sueldo Imagínense si el Estado Le diera A cada... Yo digo Si yo quiero ayudar A la gente que vive en la calle Y me anoto No en una lista del Estado Y además Que yo que tengo vocación Para ayudar a la gente Yo digo Es un ejemplo No yo Que tengo vocación Para ayudar a la gente De la calle Y me anoto en el Estado Y el Estado me dice Bueno Te pago 10.000 pesos Capaz ni siquiera es tanto Tanto en el sentido Que con 10.000 pesos No podés vivir Ya se van a decir muchos Sí, bueno Faraón hay gente Que gana Ya sé que hay gente Que gana eso Pero me refiero En Argentina 10.000 pesos Ni siquiera es un sueldo mínimo O sea no podés vivir Pero por lo menos Es algo O sea entonces Ahí decís Bueno ¿No? Como tipo Tiene otro incentivo Y además podés Podés comer Un poco con eso Capaz podés reducir Un poco tus horas laborables De tu otro trabajo Para sumarlas al voluntariado Que es algo que te gusta más Y capaz es más tu vocación Encima Que más lindo en la vida Que ganar plata Con tu vocación ¿No? El tema es que Está bien visto Que si tu vocación Es ser abogado Ganes plata como abogado Si tu vocación Es ser médico Salves vidas Como médico Y ganes plata como médico Que en todo caso También es ayudar Pero por algún motivo La medicina está bien Que se gane plata Y que te paguen por eso Ahora si ayudás A la gente de la calle Y cobras No, soltá Soltá ese guiso de lenteja Soltá Tortuga de mierda Tortuga de interesada Es todo cultural Esto Y estaría buenísimo Que se empiece a cambiar Lo que pasa Claro que Para que se cambie También tiene que cambiar Nuestra cabeza Obvio Y estamos todos seteados Con esta cosa de Es cultural Y todos lo tenemos ¿No? Como que si ayudás Y ganás plata Siempre uno piensa Mmm Mmm Tipo acá hay algo Que vuelvan los militares Con los militares Esto no pasaba Ningún incendio Va el Falcon Verde A buscar el incendio Directamente Se lleva el incendio Del Falcon Verde Videla atrás Martina ¿Te acordás Cuando estaba mal visto Que los youtubers Cobren plata Por hacer videos? Bueno No voy a comparar A los youtubers Con hacer Con lo que está haciendo Santi Manatea Ni con la gente Que hace cosas solidarias Pero Claro También está esta cosa De Si te gusta cantar Bueno Cantá O que sea en la calle Y en una esquina Y sin ganar Y no Pará Pero también tenés que comer Y además Es lindo Que tu vocación Te lleva a ganar plata Y que Porque además Eso también Te hace mejor Profesional Te hace como Mejor trabajador En lo que sea Que vos estés trabajando Porque si ganás plata Le pones más empeño Le pones más cosas Yo que hago videos de youtube Y gano plata con los shows Y lo demás Bueno Trato de hacer cada vez Un mejor show Me lleva a eso A comprar una mejor cámara A comprar luces A ¿No? A trabajar más Y eso se traduce En todos los trabajos En lo que sea que uno haga Todo es un intercambio de algo Y está bien que sea Un intercambio de algo O sea ¿Por qué está bien Ser médico Salvar vidas Y ganar plata Y si salvas vidas Ayudando gente En la calle No tenés que ganar plata Si salvas vidas Siendo bombero No tenés que ganar plata Pero si sos policía Y ganás plata Para salvar vidas Si está bien que ganes plata Es una locura Martín También hay cuentas de Instagram Con mi nombre Que tampoco soy yo Ay me ratacaba Tipo la maltrataba No gracias por avisarme Gracias Me lo decís como buena onda Pero real no puedo hacer nada Y además ya todos Todos saben Que yo no tengo cuenta de Twitter Lo de Santi Maratea Genial Pero la presencia del Estado Es fundamental para la intervención En políticas públicas Ahora es insuficiente Lo que hace el Estado Si Total Si chicos Se están todo el tiempo Tratando leyes Para subir impuestos O para crear impuestos nuevos Impuestos a la riqueza Impuestos a los bienes En el exterior Impuestos a estos Y la ley de humedales Está parada Hace un montón De tiempo La ley de humedales Creo que tal vez Podría evitar esto Está parada hace un montón Pero no Leyes de impuestos Todo el tiempo Pero si Se tratan Pero salen Hoy las preparan Mañana estamos en el Congreso Todos debatiéndolas Es una locura Y además Hay otra cosa Que es Que están viendo todo el tiempo Como subir impuestos Para robárselos Es como Ay Dios Yo estoy Yo estoy antisistema Yo estoy a punto De anarquista Abro mi partido político Tipo el anarquismo No me vota nadie Estoy yo sola Así Pero es como En este país Lo que hay que hacer Es dejar de robar No subir impuestos Dejar de robar Hay que crear Como organismos Que Que controlen La corrupción Y que se carguen De todo eso Lo que pasa Que también Esos organismos Van a ser corruptos Y los crean Porque está muy podrido Todo Hay países como Singapur Por ejemplo Singapur era un rancherío Pero Singapur Pero Argentina En el 2001 20 veces 20 veces más 2001 2001 al cuadrado No sé Literal O sea Asia Es un continente Como Se ve el clítor Y sin embargo Y sin embargo Cuando se pusieron Firmes Con el tema De la corrupción Pero tolerancia Cero Onda Vas preso Directamente Pero ha sido un saque Se acabó La corrupción Y pasó a ser Un país Líder Y un país De primer mundo Porque la diferencia De primer mundo Y tercer mundo Siempre es la corrupción Básicamente Y no es que no exista La corrupción En países del primer mundo Por supuesto Que existe Pero la justicia Funciona mucho mejor Y en cambio Acá la justicia Protege Acá en Latinoamérica Me refiero En África En continentes muy pobres Cuando digo acá No me refiero nunca Argentina en particular Porque la verdad Que no es solamente Argentina Es Latinoamérica Centroamérica África Muchos países De Europa De Bueno La vida chicos Porque el humano Tiene eso adentro Pero acá el problema Particularmente Es Que Te hacen obras Que cuestan Capaz un millón real Y te la Te la inflantó Para que esté 20 millones 19 millones Se los roban Porque además Es así acá No es que No es que una obra Cuesta 10 pesos Y te la inflan a 11 pesos Y un Y un peso se lo roban Acá las obras Cuestan 10 pesos Te la inflan a 50 pesos Se roban los 40 Y ni siquiera termina la obra Después ¿Por qué no se enfocan en eso? En vez de subir impuestos Porque ahí es donde está todo O sea Es como ¿Vieron cuando decís Boludo Dejen de robar? Porque además las sensaciones Suben impuestos ¿Para qué? Para chorearse maguita Ya sé lo que estoy diciendo Es como Nada Como que seguramente Me va a traer problemas Pero Es que llega un punto Que te indignás Porque decís Boludo No hacen nada Más que robar plata Dejen de robar En vez de subir impuestos Además posta Vos decís Suben impuestos Sube Sube la electricidad Dejan de dar subsidios A esto Y el subsidio Te lo traspasan todo a vos Entonces vos tenés que pagar Mucho más Supuestamente van a mejorar El servicio La luz se corta exactamente Igual como estaba subsidiada No mejoró nada No mejoró ningún servicio Nada Los servicios Incluso privados Como internet No hay controles Hay monopolios O sea No te funciona nada bien No te podés quejar Nadie te da pelota Es como que acá Cada uno hace lo que quiera Y cada uno hace lo que quiere Porque hay billete Puesto Para que no haya controles Para que salgan los boludos Para que no No hagan lo que de verdad Tienen que hacer Hay plata metida por todos lados Y esa plata es nuestra plata La plata que sale de los impuestos La plata que también sale de los impuestos Que ahora van a aumentar Entonces es como Chicos dejemos de robar Dejemos de poner billete para todo Y empecemos a controlar Que nadie robe nada Y van a ver como no hay que subir Ningún impuesto Porque además te hablan Con una altura Como Dicís Pero estos chorros ¿Con qué altura te hablan? Y además posta que decís Porque siempre es como Como que uno piensa Bueno Y andate del país No Vieron cuando te quejas Es como Y andate del país ¿Y qué haces acá? Y andate Sacá la ciudadanía No sé Primero no tengo Ojalá tuviera ciudadanía Igual tampoco me iría La verdad Porque el tema Que el país de uno Es el país de uno Yo no sé si me iría a Argentina O sea me iría Capaz por otros motivos Porque tengo ganas de De probar otro Como cuando me fui a Egipto Digo pero no No me quiero ir Obligado por un tema Porque acá están mis amigos Están mis raíces Mi familia Mi prima la Sofi Mi guitarra Está corta Está corta Está corta Capital Yo no puedo estar Lejos de Gio Tercero Soy cordobés Me gusta el vino Y la soda O sea no me quiero ir Porque además tampoco No es tremendo eso Si obvio que capaz Ahorrás un manguito Y te podés comprar Un pasaje a otro país E irte Pero irse es una re decisión Yo no lo podría hacer Por ejemplo Por lo menos no ahora Entonces es como Que uno se queda acá Pero es como Que te la hacen Tan difícil Chicos Tan difícil Es que amamos a Argentina Es un país hermoso Y grandioso Amamos a Argentina Porque es tu país Tampoco A ver Tampoco Chicos Tampoco Si viviéramos en Bolivia Diríamos no me puedo ir de Bolivia Si viviéramos en Colombia Diríamos no me puedo ir de Colombia O sea Uno ama el lugar de donde es Porque ahí tenés tus cosas Tu vida Tus recuerdos Tu todo Entonces Nada Lo amás El lugar Pero ¿Saben qué? Esto con los militares No pasaba Permito y autorizo Que me van los militares Yo si me puedo ir de este continente Ay bueno Ay Belkis se puede ir de este continente Bueno Digámosle chao Chicos saludemos a Belkis Belkis Te mando un taxi a Seiza Te llamo un Cabify Avísame Te mando Martín no la bloquees Igual porque está apaga la plata Dejala Esto es todo una perfo Pero si querés Miren chicos Yo Yo más argentina que todos acá ¿Eh? ¿Qué les pasa? Ni se los puedo hablar mal de mi país La vamos a silenciar un poco Para que no te digas Esas ideas Esas ideas capitalistas Te quedás acá a lucharla A lucharla con todos nosotros Te mando un Cabify Para que vayas a Corrientes Anda Y un balde de agua te doy Un balde de agua y un Cabify Anda 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 a ser patria La puta que te parió Belkis 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 Sí Sí Tortuga europea Tortuga europea Tortuga española Tortuga zipaya Eso es lo que es Una tortuga zipaya Ya tengo tu nombre acá anotadito Estás en la lista Estás en la lista de zipayos Yo voy anotando acá Zipayos argentinos Zipayos argentinos Yo soy español Y soy una economía argentina Pero es difícil No No Saraz No te vengas a Argentina No Así como no te vengas a España Vos te digo No te vengas a Argentina Es una trampa It's a trap It's a trap Yo me quedo por Messi 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 me da como películas Piña colada Martina tu flequillo está medio turuleca Sí Mañana voy a cortarme el pelo chicos Este pelo no da para más Ciel Ciel Yo soy peruano Y sueño con mi vida en Argentina Ay yo de Perú tengo los mejores garches El mejor recuerdo Mi país de garche preferido es Turquía Number one Egipto number two Perú Number three Compitiendo ahí con Brasil Que nunca estuve en Brasil Pero me cogí muchos brasileños Acá en Argentina Y en Egipto Y uno en Turquía Igual también me encanta la gente que dice Quedate en Argentina Quedate a lucharla con nosotros Tipo ¿Qué sería quedate a lucharla? Tipo Seguirla poniendo en el call center Porque vieron que esa gente que dice Quedate luchando No huya No saltes del barco Pero este barco es de Titanic Chicos salten Salten Si pueden saltar Salten Tipo Es que hace dos segundos decía No se vayan No pero A mí la gente que dice Quedate a lucharla Digo Pero lucharla ¿Qué? Porque si me decís Que sos político Que de alguna forma Digo la podés luchar en serio Podés generar un cambio Bueno Bien Pero Chicos Trabajamos todos en call centers acá O sea Administrativos ¿Qué? Ay me voy a quedar a lucharla Trabajando en la oficina De 9 a 18 Para esta empresa del orto No se vayan No hay un país que construir Claro Pero bueno Pero hacemela fácil Si hay un país por construir Tipo Ayúdame vos también a construirlo Porque si no que estamos sola ahí Parando la olla Claro Quiere que estemos acá Parando la olla No 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 Al país se lo saca laburando Ay esas frases Y al país se lo saca laburando Pero claro Laburando ustedes Políticos Igual yo me siento diciendo esto Pero mira cuando decís A veces yo siento que Que hay algunos políticos Que te hablan Como si ellos no fueran políticos Como si fueran el vecino De acá al lado Pero señor Usted está al mando de esto Yo no tengo injerencia A las decisiones O sea Yo no robo plata Tipo Yo no hago una obra pública Y digo que está a 50 millones Cuando está a un millón Ese no soy yo Es usted El que me está diciendo Que me queda acá laburando Bueno laburo usted Por favor Y no robe Si puede ser Además Hay una cosa que yo nunca voy a entender Que es el robar Para toda la descendencia Porque yo Entiendo La tentación De estar en un lugar Donde podés chorear A lo loco Lo entiendo Tipo Sería algo humano Supongo que te lo planteas No lo plantearíamos todos capaz Lo decís Che robo 20 millones de dólares Te lo planteas chicos Es un montón de guita Supongo que es un planteo Lógico y humano A lo que voy es Es necesario chorear Si es 20 millones de dólares O 50 Digo no Un número que sea Pero digo Esos números que son como No que me estoy choreando todo Es como Señor chore menos Y puede vivir muy bien Con un millón de dólares Yo creo que si cada político Choreara un millón de dólares Nada más Seríamos Suiza Mira lo que estoy diciendo eh O sea Digo Si fueran todos chorros No estoy diciendo Porque a ver También es una utopía Decir que no roben Que roben poco A poco Un millón de dólares No es un montón Pero se entiende a lo que voy Pero no Como millón de dólares Yo quiero que todos Mis hijos Mi descendencia Mi familia Todo el edificio La descendencia De todo el edificio Creo que viva para siempre Como quieran Ay perdón Los estoy Estamos todos Re calientes Yo ahora estoy como Tipo estoy a punto Chicos Nos juntamos todos Ahora nos vamos para las Malvinas Miren Yo tengo la remera La recuperamos Y quedamos nuestro propio país Pues yo no quiero que se anexan La Argentina No, no Queremos un nuevo país Faraonalandia Un país lleno de trolos Y de tortas Donde Lobodá El himno nacional Va a ser el himno de Lobodá Y nos vamos a juntar Vamos a subir la bandera rusa Tipo así Y vamos a cantar Una canción de Lobodá Si Si, 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 si Flamea la banderita Si Verás que tenés mucha razón No tengo la bandera rusa Me tengo que comprar una bandera rusa Igual no Si yo flamea la bandera rusa Con el conflicto que hay con Ucrania Me van a matar Te van a sacar de contexto Martina Bolche Bolche Bolchevica Bolchevica Bueno chicos Siento que se agotó el tema ya Es como bueno Vieron que estábamos todos revolucionarios Ahora ya estamos Bueno Bueno no vamos a dormir Estamos así Bueno Me voy a pagar la factura del gas Tipo no te queda otra Pero también viste Que vas a hacer Es como Una se queja Se queja Se queja Y después Es como yo reputeo el edificio La administración Hay un conflicto en el edificio Que ni les cuento Y después voy a pagar las expensas Como toda una boluda Porque que puedo hacer Si no después me llega con intereses Ese es el tema Vieron que es como una muy revolucionaria Hasta que te empiezan a correr el vencimiento Y decís Bueno voy a apagar la luz Ya fue Bueno Bellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado de este video Sobre esa antimalatea La política Irnos del país Quedarnos Las Malvinas De que país son Argentinas O rusas No lo sabemos Pero bueno Los amo mucho Pongan Dele like al video Comentenlo Y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Zenza! ¡Zenza!